El momento nos vamos a ir hasta Lepanto, hasta el distrito de Lepanto, porque están celebrando sus 100 años de existencia. Bueno, y a propósito de fiestas, ahí sí es cierto que se arma bonito, porque para eso organizaron un concierto a chunches. ¿Qué les parece? ¿Se imaginan ustedes, en serio, sacar todos los chunches, sacar las ollas de la casa, todos los que se encuentren para hacer música? Pues yo sí me lo imagino, debe ser muy bonito, pero qué tal si mejor nos vamos de turno a este hermoso pueblo. Hola amigos de Informe 11, aquí en Lepanto estamos de turno. Vuelo sin alas por ti, no hay que me quite esta nota que estoy sintiendo por ti, vivo en la luna por ti, siento mil cosas por ti, no se me va... Cuénteme, ¿dónde nació el baile peseteado? No, el baile peseteado nació cuando uno hacía los turnos, antes eran turnos, no las fiestas como ahora, eran turnos, entonces la gente entraba, entonces con un mecate se le cobraba a la gente. Era peseteado porque se cobraba una peseta, hoy en día ya una peseta no es nada, ya no cobran peseta, siempre cobramos 100 colores. O el rojito para arriba, ¿no? Ajá, sí, uno cobró el rojo para arriba también. ¿Y se baila peseteado también? También, yo he bailado y... ¿Cómo baila? ¿Usted es peseteado? ¿Usted le ve? Ya, según la música que sea yo le bailo, usted lo que se le ve. Es una sopa muy común aquí en la región por ser zona de pescadores y encontramos también los ingresos de la región. Comprendientes frescos y normales de la zona, porque es una zona de pescadores. ¿Cómo la prepara usted? Lleva pescado, camarones, cangrejas, mejillones, todo lo que usted guste echarle. ¿Qué me puede preparar? También se le puede preparar una torta de huevo con camarón. ¿Y vamos a hacer una entonces? Inmediatamente. Don Juan, oriundo de elefanto, ¿cuántos años? Tengo 72 años, me viene de elefanto. Hombre, y lo ve con una emoción ahora bailando, bueno para bailar, sí. La ciencia está en el mar. Oiga, pero lo ve bailando típico, ¿usted es capaz de bailarse una piecilla bien movida? Lo que caiga, cualquier cosa que usted quiera le baile, movido o no movido. ¿Toda la vida baila? Toda la vida. Bueno, y demuéstreme, ¿qué baile se puede hacer? Bueno, una cumbia. ¿Una cumbia? Sí. Bueno, y pues le ponemos una cumbia entonces. Una cumbia, pues ya. Esta actividad consiste en la celebración de los 100 años del distrito de Lepanto. En esta actividad se van a llevar a cabo diversas actividades, valga la redundancia, entre ellas, juegos tradicionales, comidas típicas tradicionales, adulto mayor, participación del colegio y participación de demás grupos que vienen a apoyar a la comunidad. ¿Invitados a todos? Todos, todos están invitados, todas las provincias del país, invitados a Lepanto para que sean parte de estos 100 años tan importantes. El mundo así, viviendo de tus abrazos, olvidaron que el hombre no es más... Bueno, señores, disculpe que les interrumpa. Qué rico que están comiendo al estilo del guacal. Al estilo del guacal. Como si toda la vida antes, el tiempo de antes, se bebía chicheme y se comía en estos guacalitos. Qué rico. Dígame una cosa, amigo, y eso del guacal, ¿de dónde proviene esta tradición? Esta tradición del guacal viene de Guanacasteca. La gente, mi abuelo, mis abuelos, mis tatarabuelos, todo eso, manejaban el guacal para tomar chicheme, para el atol, para comer pozol, para echarse un traguito. ¿Y en este torno están sirviendo comida? En este torno tenemos con guacal, que tiene mejor sabor. Amigos, ¿qué creen ustedes que tiene que ver un rayador con música? Con el Tío Mundo es el que tiene la respuesta. Tío Mundo, ¿qué es esto, un rayador para hacer música? Mira, esto es algo que pensamos de que no le sacamos música, pero en vista de que todo lo que es reciclable, le podemos sacar música. Entonces nosotros optamos por un grupo aquí del pueblo, para sacarle música a todo lo que es reciclable. Y de paso, mantenerse ocupados. Y de paso, mantenerse ocupados, con la mente positiva y vivir alegre en el pueblo, más ahora que vamos a tener los 100 años del pueblo. Echese una piecilla para escucharlo. Ok. Dale, viaje. Le Día de la Escuela. No, no. ¡No! Gracias por ver el video. Hasta aquí de turno. Nos vemos y los esperamos en Lepanto.